El Padre Daniel Camaña El Padre Daniel Camaña Es cierto, os decía esto poco conocido en 9 de Julio, claro, su carrera, por decirlo así en términos casi vulgares, nos transcurrió aquí en 9 de Julio. Sin embargo, hoy estos días el Padre Fernando, el de ahora Cardenal Vergés, lo ha subrayado mucho. Nunca cortó en ese sentido, podríamos decir, el cordón umbilical, o mejor dicho, tuvo siempre sus raíces en 9 de Julio y conectado. Cuando él volvía a visitar su familia, claro, en forma privada, discreta, siempre que venía a la Argentina, siempre hubo un paso por 9 de Julio. Y claro, él celebraba misa en el Carmelo, alguna vez en Fátima, y bueno, después se dedicaba a su familia. Pero ese amativo, ¿no? Y él lo decía en sus escritos y así cuando comparecía públicamente. Y esto cuando presentaba a sacerdotes, al Padre Pedro, cuando se los presentaba a los papas, así decía, el curita de mi pueblo. Esto más o menos lo sabemos todos, ¿no? Había 9 de Juliense que pasaba por Roma, que no recalara en su casa, aunque sea un saludito, un té, alguna comida, algo, pero esto sí, ¿no? Así que muy ligado, eso sí, muy ligado a su pago, a su familia, en ese sentido, nunca cortó con sus raíces, muy, digamos, afectivamente, ¿no? No desde el rol y la tarea pastoral. Es cierto lo que vos decís, recordaba estos días, a partir de, hacía anécdotas, que bueno, sobre todo cuenta el Padre Fernando, alguno más, pero que ponen de manifiesto, son como una ventanita que dejan ver el protagonismo, el rol de Pironio, como vos decías recién fuera de micrófono o de cámara, como se dice acá, porque entonces, este, el Pironio que trabajaba discreta, silenciosamente, como era su estilo, con la imagen que uno veía, ¿no? Una persona así, más vale, este, inclinado, no digo apocado, pero sí como la imagen de la discreción. Esto era lo que uno veía en su imagen y esa era su tarea, ¿no? Bueno, también te contaba los otros días, en el año 85, 85, empiezan a mejorar, bueno, siempre la Santa Sede quiso tener, y el Papa, a pesar de que Juan Pablo venía de Polonia, así que una perspectiva anticomunista importante, porque ya lo habían sufrido, ¿no? Así que dicen que Juan Pablo, bueno, tenía una visión un poco como de desconfianza con América Latina, porque aquí el zapato apretado por otro lado, ¿no es cierto?, pero igual a todos los movimientos liberacionistas, y esto había como cierta prevención, ¿no? Pero Cuba, Fidel Castro, que nunca, esto hay que decirlo, nunca rompió relaciones diplomáticas, todos los países comunistas rompieron con la Santa Sede, con el Vaticano, ni Polonia, ni acá en el hemisferio sur, Castro. Castro mantuvo siempre, nunca expulsó, que era una práctica, gobierno comunista que asumía, revolución que llegaba a hablar, echaba al nuncio, casi como una cosa icónica, ¿no es cierto? Bueno, rompemos con la religión, con el opio de los pueblos, de los cuales estos señores son representantes, ¿no? Bueno, pero Fidel nunca, ¿no? Y bueno, muy pacientemente los obispos de Cuba buscaron un acercamiento, claro, querían mantener la vida cristiana, la vida de la iglesia, bueno, y Juan Pablo, ¿eh? Juan Pablo II, manda a Cuba a un, que se llamó un encuentro nacional cubano, un encuentro eclesial nacional cubano, ¿no? Todas las dioses, eso significaba una apertura que Fidel diese permiso, ¿no? Para un encuentro de iglesia, este, y Juan Pablo, con muy buen tino, lo manda a Pironio. Este, y, de estos dos, quería decir, bueno, cuenta el padre Fernando, se lo podés preguntar el domingo, este, que claro, el cardenal, no sé si Fidel Castro pidió recibirlo, o hubo un encuentro protocolar, o como habrán sido las circunstancias, así la cuestión que hubo, hubo reunión entre el cardenal Pironio, enviado del, este, del Papa y Fidel Paz de Castro. Y de ahí nació, hubo un entendimiento personal, cuenta el padre Fernando, podés comprobarlo, ya te digo, el domingo, este, que en torno a la Navidad, todos los años había un llamado entre Fidel, hasta que murió Pironio, no sé quién llamaba a qué, pero, este, había una comunicación en torno a la Navidad, ¿no? Este, en el año, ahora, 2014, este, me crucé casualmente, este, con el cardenal de La Habana, el cardenal Jaime Ortega y Alamino, ¿no? Que fue durante el pueblo, nombrando a un obispo de La Habana, muy jovencito, y me salió, ¿no? Oigo por la calle caminando, me salió a saludarlo, este, le digo, yo soy del pueblo del cardenal Pironio. Se le iluminó la cara, este, dice, ah, dice, este, tú sabes, dice que yo era un obispo recién nombrado, no sabía ni a dónde estaba parado, ni qué hacer, ni una experiencia, dice, cuántos consejos, este, de Pironio, de Pironio. Ella me decía, Jaime, cuídate de esto, Jaime, este, presta atención con esto, otro, Jaime, los curas, los curas, los curas, Jaime, de esto que me acuerdo que así que decía, dice, este, Jaime, cuida mucho a los misioneros, los que vinieron de afuera, este, ellos dan la vida, eso, me quedo, ¿no? Hay, a lo mejor, muchas cosas más, ¿no? Este, digo, esto como... Bueno, todos tienen, todos, todos tienen conocido a Pironio, las hermanas del caramelo siempre lo recuerdan desde la sencillez y también estas sugerencias y mensajes de aliento, de estímulo, no solo desde la oración, así que ese es el otro perfil del sacerdote, también muy poco conocido, ¿no? El padre Fernando cuenta que cuando el conflicto del Vigil, bueno, Pironio tuvo que ver porque informaba ya, Juan Pablo era el papa, pero recién elegido, ¿no? Y no se le pedía información, probablemente haya sido el que sugirió el nombre del cardenal Zamoré, que ya en ese momento estaba como retirado, pero había sido un gran nuncio apostólico, un gran diplomático de la Santa Sede, parece que... Bueno, el padre Fernando, corroborarlo estas cosas el domingo, porque tanto detalle no tengo, o mejor dicho, tanto no recuerdo, fueron cosas que... Bueno, él aconsejó al padre ayudito, incluso dijo, bueno, yo estoy por ir a la Argentina, hay que ir, hay que ir a ayudar, hay que ir a apoyar, y bueno, se entusiasmó y vino, pero le salió cara esa mediación y todo eso, porque no sé por qué disposiciones de la Santa Sede o medidas de seguridad de ese momento no podían viajar los dos en el mismo vuelo, o salir a la par, o vaya a saber todas esas cosas que no sabemos bien cómo son. Bueno, la cuestión que perdió Pironio, por supuesto, tuvo, que había ayudado tanto, insistido tanto, y con la mediación y esto, bueno, Samore tuvo vuelo directo, creo que a Montevideo, no sé qué, y ellos no sé qué vuelta tuvieron que dar por medio mundo con escala y qué sé yo, y creo que llegaron, quería llegar para Navidad y no sé si no llegaron el 30 acá, pregúntale a Fernando el domingo, estas cosas, pero bueno, ya digo, anécdotas medio graciosas, pero que evidencian otra cosa, un rol, un protagonismo. Bueno, pero detrás de eso, un sacerdote latinoamericano conociendo la idiosincrasia de dos países, o del pueblo de dos países, Argentina, Chile, que terminan evitando todo un conflicto, en el marco de Isamore, hacedor precisamente de un tratado que sigue vigente, en paz y con acuerdos que se están conociendo permanentemente. Lo que podría haber sido eso. Sí, porque además había enfrentamiento también de militares que cada uno iba a querer mostrar su poderío, en definitiva. Como no tuvimos tragedia, hubiese sido otra más. Y cuando Malvinas, esto también, anécdota de Fernando, claro, Juan Pablo ya tenía armado, digamos así, el viaje a Inglaterra, primero desde la ruptura con la iglesia anglicana, desde el 1500, primer viaje de un papa, y no sé si alguna vez habría ido, sí, creo que sí, algún papa a Inglaterra, pero en todo caso antes del 1500, ¿no? Estaba en 1900, primer viaje ya armado todo, aparece la guerra, o estalla la guerra, Argentina, país católico, bueno. Sí, sí, América del Sur en definitiva. Entonces, arma, esto ya en el 82, lo sacan de ahí, bueno, eso tuvo mucho que ver Pironio también, un viaje a la Argentina, claro, tenía que quedar, digamos así también, entre comillas, quedar bien con todos sus hijos, ¿no? Y además un gesto de paz. Pero antes de eso, convoca a los cardenales y a los presidentes de las conferencias episcopales de Inglaterra y de Argentina a una misa por la paz en San Pedro. Juan Pablo era de esos gestos fuertes, ¿no? Porque por un lado arrojados, por otro lado, bueno, contundentes, una señal ante el mundo, ¿no? Cuenta Fernando, ya te digo estas cosas, pedile más detalles el domingo, por otro lado, cuenta el Padre Fernando que estaban en la sacristía de la Basílica de San Pedro esperando que llegara el Papa para revestirse y empezar la misa, estaban de un lado los obispos, los cardenales ingleses, del otro lado los argentinos, cardenal primatés, Taramburu, Pironio, creo que estaba Cuarrachino, que no era cardenal todavía, pero presidente del CELAM y esto, y ahí, sin saludarse, unos de un lado y otros del otro, y seriecito, está bien que en la sacristía que está callado la boca, y Pironio le dice a Cuarrachino algo así como habrá que saltar o habrá que cruzar, y no sé si habrá que saltar el charco, o una expresión así medio campechana, medio argentina, ¿no? Y bueno, y da el paso y va y saluda, esto sí, ¿de acuerdo? Al cardenal Hume, que era el primado de Inglaterra, y que creo que los habían nombrado cardenales juntos, creo que todo esto, y bueno, y ahí empiezan a darse la mano, algunos a abrazarse, y cuando entra el Papa, estaban, mirá, conmovedor, ¿no? Y claro. Estaban argentinos, y creo que el Papa, pregúntale a Verges alguna cosa más, creo que el Papa hizo como un comentario, ¿no? Que bien ver los hermanos unidos, alguna cosa que es una expresión de un salvo. Bueno, y lo importante, otra vez Pironio, facilitador o hacedor precisamente en una situación de... Claro, cualquiera puede decir, bueno, es una anécdota más de sacristía precisamente interna, pero bueno, eso te habla lo que es la guerra, porque aún a creyentes, a obispos, estaban ahí mirándose con confianza y no sabían qué hacer. Claro. Así que es más que una anécdota, es todo un indicio de hasta dónde llegan esas grietas. Por eso también nosotros en esta Argentina hablamos de grietas, y yo, con esto me voy callando la boca, la figura, el legado, la predicación, la enseñanza, la doctrina, digamos así, de Pironio, tiene vigencia, tiene vigencia. Lo que él testimonió y lo que él dijo, creo que aún ahora, en otros contextos, en otras generaciones, en ámbitos diferentes, sin embargo, esos gestos y esa concepción, esa mirada de la historia tiene su vigencia. Nosotros, argentinos, hablando de grietas, bueno, Pironio siempre es hombre de unidad, de reconciliación y de paz. Yo te contaba esto, los otros días, de la reconciliación en Medellín, esto, ¿no? La esperanza, ¿no? Digo, la atmósfera, incluso cultural, que vive Occidente es de desencanto y decepción, ¿no? Uno no respira, no te digo esperanza, ilusión siquiera, proyectos, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de nuestra cultura o de Occidente hacia...? Relatos hay muchos, pero proyectos, esperanzas, horizontes, ¿no? ¿Qué es el tema de...? Un hombre que sigue hablando ahora de esperanza, bueno, tiene su vigencia. Bien, bueno, Dios mediante el domingo de este medio va a estar siguiendo todo ese suceso, transmitiéndolos, pero sí tendríamos que dejar un mensaje final, destacharle camino a la beatificación a los nueve julienses y sobre todo a aquellos que, bueno, empiezan a descubrir ahora Pironio hasta por curiosidad, ¿no? Tener un santo y quiere... Sí, 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 y bueno, la invitación, yo creo que uno podría decir Pironio sigue siendo Pironio, ¿no? Porque, claro, bueno, como fue el humilde, discreto, sencillo toda la vida, aún esto, ¿no? El acontecimiento de una beatificación, de una canonización en un pueblo, en una ciudad, son acontecimientos irrepetibles. Acá en la Argentina, uno o dos, nada más, Brochero y Seferino Namuncurá y alguien más, pero no sé si fueron acá o en Roma, ¿no? Así que esto es un acontecimiento señero, significativo, que, bueno, Pironio querrá que pase desapercibido, creo que nosotros no podríamos hacerle la contra. Así que, sin exageraciones, es un evento, una celebración única, casi irrepetible. Así que, bueno, la invitación, la invitación a participar empieza a las seis de la tarde, la apertura de su casa, un momentito de oración en el santuario de Fátima, donde él cuando pasaba o iba a rezar o iba a celebrar la misa, estaba el padre Infanzón en esa época, sin pensar, en su visita de 9 de julio una vez iba a Fátima. Y después la inauguración del centro pastoral de catequesis de la vida de la iglesia, que va a llevar su nombre, ¿no? Centro Pastoral Beato Pironio, allí enfrente del santuario de Fátima. Y, bueno, de ahí vendremos en marcha hasta la catedral para celebrar la misa, que va a presidir el cardenal Vergés a las 20 horas en la catedral, y después fiesta, como no puede ser de otra manera, entre argentinos, ¿no? Con empanadas y algo de folclore. Pero, verdad, pues, digo, tenemos que celebrarlo como celebramos nosotros. Tal cual, sí, sí. Porque, bueno, es fiesta del pueblo, ¿no? Así es. Propiamente. Propiamente. Bien, Padre Daniel, bueno, muchísimas gracias por el gesto, y dejarnos este mensaje, y con la invitación a toda la comunidad, para que se sumen a un hecho tan trascendente, tan importante e histórico, de Dios sea de paso. Muchísimas gracias. Así es. Octeo. 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 Octeo.